Caperucita roja y el lobo. El lobo se comió a Caperucita. El lobo se comió a la abuela. El cazador salva a la abuela. El cazador salva a Caperucita. Hansel y Gretel. ¿Cuál es la mujer? ¿Cómo se llama la mujer? Hansel y Gretel. La Gretel y el... Hansel. Hansel y Gretel son hermanos. ¿Cómo se llama la niña? Gretel. La Gretel guardó pan bajo su delantal. ¿Cómo se llama la niña? Hansel. Hansel y Gretel se perdieron en el bosque. Hansel y Gretel. La bruja vivía en una linda casa. Hansel, Greta, escaparon de la...